Bueno, sumamos a la mesa una persona más. Estoy hablando del economista Isaac Rudnick. Digo bien, gracias por venir. Hola, buenas tardes. Siempre es interesante, ¿no?, hacerle consultas a un economista. Porque hay tantas teorías dando vueltas. Depende de qué librito o a quién le preguntes. Digo esto en el sentido de que hay un gobierno que dice que vamos viento en popa, que vamos bien, y que vamos a reactivar y que vamos a crecer y pum, para arriba. ¿Cuál es la situación? Bueno, lo que pasa es que estar bien o estar mal depende de dónde estés parado. Si estás parado en la city, si estás parado al lado de los grupos financieros, si estás parado al lado de los grupos exportadores que tienen toda la perspectiva de crecer, si estás parado al lado de las cerealeras, que son las exportadoras de nuestros productos del campo, obviamente tenés una perspectiva positiva. Y desde que empezó este gobierno, tu situación no ha hecho más que mejorar. Ahora, si estás parado en las clases medias, si estás parado en los barrios populares, si estás parado en el sector, digamos, de los trabajadores, las pymes, las trabajadoras, las pymes, obviamente la situación no es mejor. En los últimos cinco meses de este gobierno, ese escenario, para la mayoría de los argentinos y argentinas, no ha hecho más que empeorar. Ha habido pérdida, digamos, manifiesta del poder adquisitivo, ha habido pérdida manifiesta del poder adquisitivo de los salarios, de las jubilaciones, de las remuneraciones sociales, que en algún caso han sido directamente cortadas. Obviamente ahí hay una situación actual y una perspectiva que es muy, muy negativa. ¿Y por qué a Miley le sigue yendo bien en las encuestas, entonces? Bueno, hay un relato, digamos, con el que llegó y que tuvo como elemento principal no la propuesta, porque si ustedes recuerdan, en todo el proceso previo, toda la campaña electoral, a mucha gente que le preguntaban a quién iba a votar, le decía que contestaba que votaría mi ley, cuando le preguntaban si les gustaban las propuestas que llevaba adelante, decían que no. Entonces, ahí el contenido principal de ese voto, por lo menos en una parte importante de la población, de los sectores populares, sobre todo, porque los sectores, digamos, que hoy se están beneficiando directamente, tenían claro cuál era la propuesta y el programa de mi ley y por eso lo apoyaron, pero entre los sectores populares que le pusieron el voto, que obviamente fueron muchos porque ganó con ese porcentaje tan amplio, había un contenido negativo de rechazo a todo el proceso previo, a un proceso en el que un gobierno generó mucha frustración, generó mucha desilusión porque cuatro años antes había puesto su voto esperando que se volvieran a generar políticas que permitieran mejorar su situación y en realidad durante esos cuatro años la situación no mejoró y en muchos casos empeoró. Claro. Yair, te sumo para ir también con otra cuestión respecto de las relaciones que está entablando mi ley con otros países, los ataques, los cruces. ¿Cómo esto le juega al gobierno? Porque evidentemente pareciera que es su carta, ¿no? Que va por ahí, que no le importa justamente cruzarse con cualquiera. Totalmente. Parece que el gobierno sigue en campaña fortaleciendo a este núcleo duro. Ya hablamos en este programa de que se peleó con el presidente de México, con el de Colombia, agredió al de Brasil, tuvimos un nuevo capítulo con China que ahora nos podemos detener, pero la novedad de esta semana es que se peleó con el Reino de España, con el presidente Pedro Sánchez, un presidente que tiene un nivel de aceptación muy grande, viene por el Partido Socialista Obrero Español, logró incorporar a la izquierda, generó algunas mejoras incluso en términos de salario y laborales. Bueno, ahora parece que el conflicto empezó porque el ministro de Transporte, que se llama Oscar Puente, de España, se refirió en términos cínicos o por lo menos sarcásticos a aquella declaración de Milley que decía que él era el hombre debajo de las mantas de una mujer, ¿se acuerdan? En plena campaña. Hubo una respuesta oficial de Argentina y ahora España rechazó nuevamente la agresión por parte de nuestro país. Algo que pareciera disparatado porque Argentina sigue cortando los puentes con aquellos países con los que tienen una relación tradicional. Y te hablo, Lu, Néstor, de una relación no solamente comercial o política, sino incluso en términos de intercambio cultural, de migraciones, de la referencia que juega Argentina para España y España para Argentina. La verdad, muy preocupante y te lo vinculo con lo que hablábamos antes. Milley salió a acusar al gobierno de Pedro Sánchez de corrupción. La acusación de corrupción a Pedro Sánchez era una fake news que un grupo muy vinculado a la derecha, que se llama Manos Limpias, salió a difundir esta semana en la que decía que la esposa del presidente estaba en una trama de corrupción, vinculada a una trama de corrupción. ¿Eso era una fake news? Era una fake news, finalmente... Ah, porque decían que casi lo lleva a renunciar a Pedro Sánchez. Bueno, Pedro Sánchez decidió tensar el debate, visibilizar que esta organización es una organización muy ligada a Vox, el partido de la extrema derecha español, que lo que buscaba era deslegitimar la investidura de Pedro Sánchez. Bueno, finalmente se queda al frente del gobierno con más fuerza, te diría que antes, y Milley suma una figurita nueva porque abre un nuevo frente. En la misma semana en que la canciller Diana Mondino tuvo declaraciones xenófobas, repudiables, dijo todos los chinos son iguales. ¡Qué papelón! Imagínense lo que es esto, digo, acá nosotros escuchamos que el presidente le dice a los diputados que son ratas, que son valigeros, y después estos mismos diputados lo votan. En las culturas orientales hay una concepción sobre el honor, sobre la honorabilidad, que no existe escribirla con la mano y borrarla con el codo. Digo, lo que uno va sumando ahí son una serie de ataques a un país que tiene una histórica tradición y que no piensa de acá cuatro años. Le decían a Cafiero, que no fue el mejor canciller que hemos tenido, pero lo criticaban a Cafiero. La verdad que lo de Mondino es horrible, horrible, horrible por donde se lo mire. Está de estiempo, se quedaron con un mundo viejo bipolar. Sin duda. Un mundo viejo. Estados Unidos son lo bueno, los chinos son lo malo. Viejo. Van a China a arreglar el desaguisado que armaron ellos. Porque vos viste lo que dijeron de los chinos. De los chinos dijeron las peores barbaridades. Recibió a la canciller de Taiwán, la señora Mondino, que de canciller no tiene nada. Por favor, recibe a la canciller de Taiwán cuando China nos apoya en todos los organismos internacionales por el tema de Malvinas. Y vos le mojás la oreja a los chinos y después le vas a pedir plata. ¿Se volvió con la mano más vacía que cuando volvió? Y el descargo que hizo... Horrible todo. Eso por un lado en cuanto al viaje, la declaración que desde ya fue completamente desafortunada y el descargo que después hizo, que tuvo bastante sabor a poco, se ríe Isaac porque salió después hablando con Eduardo Feynman en Radio Mitre diciendo no, son todos iguales porque estaban todos vestidos de civil. Es como decir que los argentinos también somos todos iguales. Se iba embarrando. ¿Vos cómo estás viendo toda la situación en ese sentido y en los vínculos internacionales? No, me parece que independientemente de todas esas desafortunadas declaraciones que rozan la imagen de payasada, hay una apuesta a generar, fortalecer y ser parte de una corriente internacional de derecha, de ultraderecha. Sí, pero perdóname, pero mi ley dice, explíquenmelo ustedes, porque dice nosotros estamos parados del lado correcto del mundo. ¿Quién es el lado correcto? Ahora quieren entrar a ese organismo, ¿cómo se llama ese organismo de supuestamente los países que son... ¿La OCDE? La OCDE. Que la OCDE... El otro día salió un economista que es un experto en la OCDE y dijo, vos para ser un país desarrollado, la OCDE te dice que te va a llevar 25 años. Y chequeable cómo vamos a estar en 25 años. Viene un meteorito y nos mata a todos en 25 años. ¿Qué sabemos lo que nos va a pasar en 25 años? ¿Es joda? ¿Es joda lo de estos tipos? Te sumo algo que es peor, Néstor, que me parece que está muy vinculado con lo que decías. Las declaraciones de Mondino se dan en un marco, que es el marco del viaje de la Canciller a China. Uno, para reunirse con empresarios. Dos, para renovar el swap, un gesto económico de China de fortalecimiento a las reservas de nuestro país. Y tres, en el marco de que la obra pública está frenada. En el bloque anterior hablabas del gasoducto como una obra estratégica. Las dos represas que se construyen en nuestro país con China como financistas, son la obra más cara que China financia por fuera de China. Entonces, le estás yendo a faltar el respeto, a vulnerar el honor de uno de tus principales socios. China es el principal socio comercial de cinco provincias argentinas. Bueno, desde que llegaron al gobierno están diciendo que los chinos... La verdad que yo diría alguna frase un poco menos que ortodoxa, pero no la voy a repetir. Pero le falta, digo, no encontraron ya calificativo para despreciar al gobierno de China. Un desprecio y un odio que yo no sé de dónde lo sacan. Y viene la jefa esta de los militares de Estados Unidos, esta señora Richardson, Robertson, o como corno se llame, y va a la cosa y dice, bueno, queremos pedir al gobierno argentino un informe para saber exactamente qué es lo que está pasando con la base de Neuquera. Andá y pedísselo vos, Richardson. Andá y pedísselo vos a los chinos si querés saber lo que pasa en la Argentina. O nosotros somos cadetes de Estados Unidos. ¿Viste? Toda una cosa horrible que en materia de relación internacional no sé a dónde nos va a llevar. Sí. Porque la verdad que no sé. No, sin duda. Y además el ataque y el cruce no se circunscribe solamente a los líderes de otros países. Entonces, ¿no? Lamentablemente es un modo que tiene el presidente de la nación en muchos aspectos. Quiero volver al tema económico con Isaac también porque estamos a poco de que se conozca el nuevo índice de inflación también. ¿Qué es lo que se espera? ¿Qué es lo que se estima según algunas consultoras? ¿Y cómo creés que lo va a manejar el gobierno? Que el último por lo menos lo celebró. No, en línea general esto indica que va a continuar una tendencia descendente. O sea, con aumentos en porcentajes más bajos que lo que tuvimos en los primeros meses de este gobierno. Pero obviamente ese es un dato que vos no lo podés despegar del contexto porque obviamente llegamos a una desaceleración de los aumentos sobre la base de un costo muy alto en términos de descenso de la actividad económica. O sea, el último resultado del INDEC de febrero da un 11% de baja en la producción industrial interanual respecto al mismo mes del año pasado. Y dentro de esos sectores que descendieron, que bajaron en su producción, están la industria automotriz, están la industria de equipos industriales, está la industria de sectores a los que ahora se agrega este anuncio que se hizo ayer de levantamiento de aranceles. En sectores como electrodomésticos, plásticos y sectores de la industria automotriz. Que son justamente los sectores que han tenido un descenso más abrupto en términos de producción industrial. Y supuestamente esta baja de aranceles tiene un objetivo de bajar los precios en el mercado interno, de detener de alguna manera la aceleración del proceso inflacionario. Pero... ¿Es menos recaudación también? Menos recaudación, pero además, imagínate, si vos no tenés recursos para completar los alimentos de la canasta básica, ¿qué vas a estar pensando en cambiarle la heladera, digamos, o en cambiar el lavarropa? ¿Qué vas a estar pensando en cambiarle las ruedas al auto? ¿Vos pasaste por una casa de electrodomésticos? Isaac, pasaste por una casa de electrodomésticos. ¿Vos querés cambiarle el lavarropa? ¿Querés cambiarle la heladera? Nada sale menos de un millón. Claro. Nada sale menos de un millón. Claro. Es inviable. Nada sale menos de un millón y las casas están vacías de clientes, obviamente. Y aparte, antes, bueno, ¿qué tenía el tema del crédito para la línea? Viste, había una época, había un crédito de la línea blanca que los criticaban, ¿viste? Bueno, crédito de la línea blanca, sacan crédito para todo esto, pero claro, la rueda se movía. Ahora están todos brazos cruzados. Están todos brazos cruzados. Bueno, está bien. No suben los precios, pero nadie le vende nada a nadie, ¿no? Ahora, siguen una línea de hacer anuncios que supuestamente tienen un sentido, pero que realmente tienen otro, porque bajo el disfraz de que van a levantar a Anceles y se abaratan los insumos importados, vas a bajar los precios y en realidad estás apuntando a una línea de continuidad de destrucción de la industria nacional. Digamos, claramente ese es el objetivo. Es una experiencia que hemos vivido no hace mucho, donde la apertura irrestricta de la economía inevitablemente conduce a despidos, conduce a cierres, conduce a situaciones que son cada vez más graves. Gracias a los dos por venir este ratito a la voz de la calle. Muchas gracias a usted. Ahora sí, última.